Hola que tal yo soy Víctor Cabrera esto es online tv show señores una noticia muy lamentable nos hemos enterado de que el cantante urbano conocido como el napo fue diagnosticado con cáncer de colon ya en entrevistas anteriores él decía que no se sentía bien y que producto a eso dado de que él es un artista que ha dicho o ha hablado de su adicción a las drogas abiertamente que se había alejado un poco del consumo porque no se sentía bien del estómago que su cuerpo no le estaba respondiendo como antes se había hecho unos análisis y estaba a la espera de los resultados y ayer se sentía muy mal fue a un centro médico le hicieron unos estudios y lamentablemente le han detectado cáncer de colon el artista si ya lo veíamos un poco más repuesto e incluso alejado de lo que eran la sustancia porque llegó a hacer entrevistas bajo la influencia de narco de narcóticos lamentablemente hay que decir que el abuso de su cuerpo le está le está pasando factura santiago matías al enterarse de la situación se puso a la entera disponibilidad disposición del napo él se encuentra en este momento ingresado en un centro de salud vamos a pedir que también los demás comunicadores que tanto se han lucrado con la espontaneidad del napo con lo que es su alegría pues puedan en este momento tan tenso y tan amargo que está pasando el artista darle una mano no es fácil ya que el cáncer es una enfermedad que no sólo destruye al paciente sino que también destruye económicamente y emocionalmente a sus familiares vamos a desearle una pronta recuperación santiago matías como siempre dando el paso adelante por los urbanos pareciera que también se tendrá que convertir no sólo en el en la cabeza de la comunicación mediática urbana del momento santiago matías sino también en el cruz y minian de los urbanos la persona que tendrá que salir por esos urbanos que lamentablemente le pasó su tiempo no tienen ese gran esa gran cantidad de recursos pareciera que a los focos tendrá que ir al rescate de todos ellos ojalá que no porque es muy lamentable ojalá que todos los artistas que construyeron sobre los cuales se construyó el género urbano puedan al final de su carrera de sus días puede tener con que subsistir pero sabemos que no será así porque hubo muy mal manejo de muchos de ellos santiago matías repetimos se ha puesto a la entera disponibilidad del napo y esta enfermedad y dice que no lo va a desamparar que estará en el proceso con él acompañándolo hasta el final y qué bueno que se sumen más personas como santiago matías a esta causa noble de tratar de salvarle la vida a este cantante urbano que le ha tocado una enfermedad que no discrimina entre raza o color cáncer de colón el napo lamentablemente yo soy víctor cabrera esto es online tv show nosotros continuamos si aún no te has suscrito a mi canal aproveche este momento suscríbete activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones